El libro del profeta Oseas Dice el Señor, cuando Israel era niño Yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Pero cuanto más lo llamaba Más se alejaba de mí Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal Y quemaba incienso a ídolos Yo mismo le enseñé a Israel a caminar Llevándolo de la mano Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor Quité el yugo de su cuello Y yo mismo me incliné para alimentarlo Mi corazón está desgarrado dentro de mí Y mi compasión se desborda No, no desataré mi ira feroz No destruiré por completo a Israel Ya que no soy un simple mortal Soy Dios Yo soy el santo que vive entre ustedes Y no vendré a destruir Que brille tu rostro Señor Y nos salve Pastor de Israel Escucha Tú que te sientas sobre querubines Resplandece Despierta tu poder Y ven a salvarnos Que brille tu rostro Señor Y nos salve Dios de los ejércitos Vuélvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La sepa que tu diestra plantó Y que tú hiciste vigorosa Que brille tu rostro Señor Y nos salve Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús Dijo a sus apóstoles Y di predicad diciendo El reino de los cielos Está al llegar Curad a los enfermos Resucitad a los muertos Limpiad a los leprosos Expulsad a los demonios Gratis lo recibisteis Dadlo gratis No llevéis oro ni plata Ni dinero en vuestras fajas Ni alforjas para el camino Ni dos túnicas Ni zapatos Ni bastón Porque el obrero merece su sustento En cualquier ciudad o aldea En que entréis Informaos Sobre quien hay en ella digno Y quedaos allí hasta que salgáis Al entrar en la casa Saludadla Y si la casa es digna Descienda sobre ella vuestra paz Pero si no es digna Vuestra paz revierta sobre vosotros Si no se os recibe Ni se escuchan vuestras palabras Al salir fuera de aquella casa o ciudad Sacudid el polvo de vuestros pies Os lo aseguro En el día del juicio Habrá más tolerancia Para la tierra de Sodoma y Gomorra Que para esa ciudad Que para esa ciudad Hacienda El camión De la ciudad Y es una tarde La gente Hacienda Tendida Pero si no es Fue Que para esa ciudad Tendida Y la gente